Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di Te marchas y que yo no intento discutirtelo, no sabes si lo sé Al menos quédate solo esta noche, prometo no tocarte estar segura Hay veces que me voy sintiendo solo, que conozco esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Se dice que con cada hombre hay una como tú Pero mi sitio lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo Porque esta vez agachas la mirada Me pides que sigamos siendo amigos Amigos para que maldita sea Un amigo lo perdono, pero a ti te amo Pueden parecer banales, existidos naturales Hay una cosa que yo no te he dicho aún Que en mis problemas sabes que te llaman tú Y todo por eso me ves hacer duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres decir que he fallado Y me cuenta que también a ti he perdonado Y en cambio tú te estás no siendo no me quiero Y tú me vas con esa historia entre tus dedos Busca una excusa y me marcha de mí Porque de mí no debieras preocuparte Debes provocarme Que yo me escribí en un par de canciones Tratando de ocultar mis emociones Pensando pero un poco en las palabras Te hablaré de esa sonrisa tan definitiva Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso Hay una cosa que tú no te he dicho aún Que a mis problemas sabes que se llama tú Y si no por eso tú debes hacerme duro Para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir que he parado Recuerda que también la vi perdonado Y en cambio tú dices no siento, no te quiero Y me verás con esa historia entre tus celos Subtitulado por Jnkoil ¡Bravo!